Ciudad de México, el Universal. Guión Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, elaboraron manuales para explicar a sus compañeros qué hacer durante los paros, cómo mantenerse seguros en las manifestaciones y cómo funcionan las asambleas estudiantiles. Acordaron llevar a cabo brigadas informativas en escuelas privadas para conseguir apoyo al movimiento. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Agrega. ¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. mes, y el 2 de octubre en el 50 aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco. Guión Teresa Moreno